Lo que siento por ti vive en mi Aunque tú no sabes la verdad Estaré amándose en silencio Tengo miedo, tu rechazo Que me escondo de ti Tengo miedo, tu rechazo Amándote en silencio Tengo miedo, tu rechazo Tengo miedo, tu rechazo Te quiero uniru No quiero nadie más Cómo me escondo de ti Cómo me escondo de ti Tengo miedo, tu rechazo Te quiero uniru Tengo miedo, tu rechazo No quiero a nadie más Estaré amándote en silencio Tengo miedo Tu rechazo Que me escondo de ti Tengo miedo Tu rechazo Amándote en silencio Me escondo de ti Quisiera vivir junto a ti Pero la verdad Es que tengo miedo Tu rechazo Te quiero No quiero a nadie más 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 No quiero a nadie más